La Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín presenta el próximo 24 de octubre La Suite, una puesta en escena con representativas obras de la escena musical nacional e internacional. Acompáñanos a las 6 y 30 de la tarde en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Informes y reservas en las taquillas del teatro o en www.redmusicamedellin.org. Vívelo, Medellín invita. Medellín, todos por la vida.